A Cruz Azul eso de recibir pocos goles ya le gustó, por eso aseguran que ante las chivas deberán poner especial atención a los delanteros del rebaño, pero sobre todo a Carlos Fierro, por eso de que ya se ha vuelto un especialista en provocar penaltis a favor de su equipo, luego de la pena máxima que le marcaron ante el Pachuca y recientemente en Copa ante los Lobos Guap. Igual sabemos que este jugador se ha tirado, pero a mí no me gusta hablar, ni criticar, ni juzgar, entonces se lo dejo al criterio de los árbitros, ya que ellos deciden su reglamento. Sabemos con este jugador que se ha engañado al árbitro, pero más que más de eso tenemos que fijarnos en el juego y tratar que el árbitro haga su trabajo, ya será culpa de él si fue buena o fue mala. Si digo, no me gusta juzgar porque pues yo también puedo tener errores, entonces sí que decir a los árbitros que se fijen bien en las jugadas, que traguen el criterio que tengan, que marquen. Para colmo, los rugiblancos siempre que visitan el Azul parecen traer la suerte de cabeza y es que la última vez que los tapatíos vencieron a la máquina en la capital fue en el clausura 2007 precisamente bajo el mando de José Manuel de la Torre. Además, en sus últimos 10 enfrentamientos solo pudieron salir victoriosos en una ocasión, al tiempo que se dieron 7 igualadas y 2 triunfos de los celestes. La buena noticia para los pupilos de Luis Fernando Tena es que ya podrán contar con su refuerzo estrella y el jugador mejor pagado de la Liga MX, Roque Santa Cruz, quien dejó atrás la lesión del muslo derecho que lo aquejó desde la jornada 2. Misma situación que Carlos Lizarazo, que no ha debutado con el equipo, y Rafael Baca, quien inició el torneo como titular. Del otro lado, la cosa no pinta de la misma forma, y es que elementos como Fernando Arce y Ángel Reina aún no están incorporados a los trabajos del primer equipo y otros como Marco Fabián apenas lo van haciendo a un plantel que solo ha marcado un tanto en tres juegos, precisamente con el discutido penalti que propició la victoria del rebaño frente a los Tuzos. Es por eso que desde la trinchera del líder general invicto y con un solo gol en contra, es clara la consigna, tener cuidado de las artimañas que las chivas en su lucha por salvarse del descenso puedan ocupar en la capital del país, para que así el peldaño más alto de la Liga MX no corra el riesgo de tener un nuevo dueño propiciado por un yerro de los nazarenos, a quien tanto se les ha acusado en las últimas semanas de beneficiar al equipo de Jorge Vergara.